¡Suscríbete al canal! Pues, la cosa se ha complicado bastante. Si ya estaba complicada la cosa, se ha complicado las cosas muchísimo más, la verdad. Muchísimo porque el capítulo anterior, pues bueno, vemos como que lo que dijimos, ¿no? Lo que dijimos se va a pasar en plan de cómo habrá que ver con Sibila, con... ¿Cómo se llama? Con... Con Liri, bueno, dije, meh, Liri, ¿sabes? Pero, curiosamente, pasó algo aquí que extraño. A lo cual, pues, parece ser que han venido 12... 12 espías más para matar a Liri, en este caso. Bueno, nos cuenta Aneto de que Liri les distrajo, se los llevó y dejó a Aneto sola para que escapase e informase. Aneto, pues, nos cuenta eso de que han venido 12 a por ella y que tiene curiosidad de que no vaya a venir alguien más. Que esté atento el resto. Vale, antes de eso, vemos que habían llegado la rata y el pajarito de... uno de Sara y el otro de Erna. Que eran respectivas ayudas. Recordemos que se había ido Erna a ayudar a Sibila y... Sara se había ido a ayudar a... a Mónica. A lo cual nos cuenta... Bueno, primero llega el de Sara, ¿vale? En la cual, pues, bueno, Sara... Al final vemos que... con Mónica están ahí. La pava se mete el dardo, como sabéis, se lo ha metido en la... en el cuello. Y se quería volver a matar, pero... Mónica no la aguanta más y aquí escuchan la historia de un héroe que no sé qué. Pero que no va a aparecer ningún héroe. Escucha antes de la pava de morir. Cosa que no es bueno. Lo que hace Mónica es la noquea, la deja inconsciente y dicen que vengan a por... a tratarla. Y ya se va y dice que no hace falta que la paguen, que me la suda, la verdad. Este... muy buenas tardes. Se va con Sara. Acaba informando, acaba informando del héroe y tal. Pero bueno, eso luego se contará. Bueno, lo cuento, de hecho, después... Ahora lo contaré, la verdad, ahora lo contamos. Pero bueno. Volvemos a Sibila. Sibila está con el boxeador que Arnold le había salvado. Así que empieza a dispararle, pero medio se ahuyenta, medio no. Así que nada, lo que decide Sibila es seguir atacándole hasta que le recibe un golpe de frente. Lo que viene siendo en toda... en todo el abdomen. Y nada, lo que hace Sibila es dejarse dar. Pero claro, a cambio le roba el mechero y se guía por el mapa. Lo cual pues acaba corriendo y dice el pibe, ¡ja! Lo sabía. Desde el primer momento te percaté como eras, que no sé qué. Que tal y tal. Bueno, cada uno ha vivido una cosa. De esta mujer, la del dardo no sé qué ha vivido. Pero bueno, no nos contamos su historia. En cambio, de este hombre pues sí nos la cuentan ahora. Del boxeador. Que básicamente Sibila acaba diciendo que por qué hace esto. Que no... Necesita poder seguir como boxeador. Y claro, aquí nos cuenta la historia de su familia. Que parece ser que Araña le... Bueno, perdón, que Hormiga. Le estaba... Electrizando. Se estaba torturando. Y no sé si lo mató o no. Bueno, no lo mató porque dice que voy a salvar a mi familia. Con lo cual no ha muerto de su familia. Pero está en la mierda, eso sí. Así que nada, lo que hace es atacar a Sibila. Y claro, decide meterse en un punto cerrado. No, lo cual pues la acaba contando de que en verdad no sabe leer. Entiende el idioma, pero no sabe leerlo. Por eso van a donde van. No va a salir porque dice a lo mejor había una trampa seguro también. Aparte. Ya lo sabía que había una trampa. Pero que tampoco sabía dónde se había lanzado las escaleras. Así que pues a medias pachas se quedó. Así que nada, al final acaba siendo derrotado el boxeador. Porque le dispara a Sibila que dice vamos a jugar limpio. Y después dispara desde su arma del otro. Porque le roba. A ver, tienes razón. No te fíes. Pa' qué te desafíes a cojones. Si es que encima están de ventaja Sibila. Se va luchadora y tal. Pero tampoco va a poder vencer a un boxeador, ¿sabes? El caso es que al final acaba perdiendo. No se acaba tratando. Habla también de un héroe. Queda inconsciente. Casi se mueve sangrada. Pero Sibila acaba haciendo un torniquete. Y a tomar por culo. Y manda el mensaje. A lo cual pues esto. Mientras están en casa Grete y... Y mi tía Sabrosona. Pues nada. Le tienen el mensaje. Y ambas escuchan de un héroe. De caballo negro. Que yo sigo diciendo. Que pa' mi tía tiene el pelo azul. Oscuro. Pero bueno. Negro. El caso. Acá recién el mensaje y tal. Después la llamada. Neto como digo. Hablan también de lo de L. Bueno, lo todavía no hablan de lo de L. Pero bueno. La llamada. Grete dice que va a entrar en acción. Y lo que hace pues es disfrazarse de... De Klaus. Que por primera vez vemos como se... Tan sexu... Perdón. Es que lo meten ahí con esa palabra. Y claro. Se me queda. Hace... Se disfraza de Klaus. Vemos como se oculta el pecho. O sea. A ver. Bestidísimo. O sea. El tipo se oculta. Y se mete... Las vendas. Y tal. Luego la ropa. Y que bestidísimo. Como lo hace. Mi querida Grete. Así que nada. Se va. Y acaba diciendo. Pero como lo ves tan valiente. Que no sé qué. Y dice. Hago lo que puedo. Y ya está. Coño. O sea. Medio cabreada. Medio no. Greta acaba diciendo. Que tú también le debes hacer lo mismo. Y tal. Y quédate aquí. Intenta pensar en algo. Y... Que nos pueda ayudar al resto. Yo por mientras voy a intentar. Ganar un poco de tiempo. Y ayudar al resto. Así que nada. Porque claro. Dice. Klaus irá a una de las chicas. Luego yo iré con otras. Y ya pues. Faltas tú. Que te decidas. A lo cual. No sabe qué hacer. Este. Nuestra querida tía Sabrosona. Está depre. Está deprimida. Repito. Están los dos espías con cada una. Mónica y Sara. Pues se ocultan en una especie de restaurante. En el cual dice Sara. Me encanta también la lección de Mónica. Que dice. Debíais dejar de desvalorarte tanto. Tú tienes muchísimo valor. Y debías aprender que eres muy buena. Me encantó ese mensaje de Mónica. Bueno. Más o menos a mi modificación. Pero sí. Básicamente diciendo que no te hagas la inútil. Cuando no lo eres. Eres muy útil. Y... Y eres buena en esto. Coño. Lo cual pues Sara contenta. Cuando la defendió Mónica. Que también le dijo. Este. Si te voy a yo. Pues... Si no estuviera. Pues seguramente vivirías y tal. Cómodamente. Pero el estar yo. Pues como que no. Así que. Lo siento y tal. Pero puedes huir sin mí. Claro. Mónica en plan de. Que no voy a huir sin ti. Cojones. Está tomado por culo. Luego. Sibila y Erna. También. La están cerrando en el hotel. En la casa en la que estaba. Así que. Pues. Sube hasta arriba. Para ocultarse. Y a tomar por culo. Y obviamente. Me encanta que le dijo. Sibila o Nechan. Bestialísimo. Como su hermanita. Y dice. Sibila. Ninguna persona que me ha me o Nechan. No va a morir. En mis manos. Y en mi guardia. Y bueno. Como digo. Este. Pues. Lili. Como presumiendo de liderazgo. F. Pues. Va. A distraer al resto. Sigue saliendo al resto. Y a Neto. Pues. Sigue con el teléfono. Me encanta. Que tira diciendo. Joder. No se que. No se que. No va a parar. No se que. No se que. No va a parar. Deprimiéndose. A lo cual. Pues. A Neto me encanta. Que sigue en el teléfono. Dice. Tío Nechan. No te despedicies así. No se que. No se cuanto. Tú eres muy útil. Al principio pensaba que solo peleas para el Exo. Directo. Como siempre. Neto. Dice. Pero. Eres mucho más. Y vales mucho. Así que. Se te ocurría algo. Y. Bueno. También dice el mensaje. El héroe. Aquí justo a Neto. Diciendo. La leyenda del pelo negro. Y el héroe. Y tal. Que por cierto. Mientras veíamos a hormiga. En la guarida. Yo también se me olvidaba. Pues. Estaba atacando a alguien. Vaya. Cosa de la vida. Era. Eh. La general de. Inferno. Vaya. ¿Tú por dónde? Que se va a atrapar. Al final acaba disparando. Por cierto. Que esto fue el principio del capítulo. Que se me olvidó. Perdón. Y. Obviamente. De la entender que muere. Porque básicamente. Después. Eh. Lo que se ocurre a. A ti. Es hablar con el otro. Con el. Con hoguera. Que estaba ahí encerrada. Recordemos. Y. Le cuenta su historia. Que no sé qué. Que le da un chef. No sé qué. Mierda. De la familia. O algo así. Que le da. A la familia. Y después vino. Hormiga. Y le. Botivó. Para trabajar. Lo hizo todo bien. Lo hizo todo bien. Creció muy rápido. Y tal. Tenía un valor especial. Y un dato especial ahora. Así que. Pues nada. La estranguló. La dejó incómodo. Y. 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 Pues. Cuando. De repente. Se levantaría. Aparece en el bar. En el que estaba. La lía de inferno. Está ahí. Ahora ya sola. Ahí. Pues. Aparece hormiga. Y. Pues nada. Y. Pues. Momento. Cafetería. Y ahora. En vez de salir en gris. Sale con color. Y ya está. Ahí acaba el capítulo. Así que. Tía. Ahora está encerrada. El resto. Están en problemas. Y. Veremos cómo se soluciona esto. La verdad. Pero. Básicamente. Uno de los grupos. Va a quedar sin apoyo. Esa pérdida del 12. Con lo cual. Estamos jodidos. Así que. Bueno. Así acabo el capítulo. Con toda la intriga. Y en plan. Diciendo. Mira. Me cago en mi puta calavera. Me cago en mi puta calavera. Poca cosa. Así que. Le vamos con el capítulo. Número 23. Con el capítulo número 11. A ver. Qué nos trae. Para el día de. El jueves. Cómo se va a amar. Y qué nos trae. Y qué nos ofrece. Info esta vez. Vale. Punto número 23. Misión. Charla de sueños. Parte 4. La tercera misión. Imposible. Finalmente. Llega a su etapa final. Hormiga búrpura. Y lamb light. Y serpiente. Luchan con todas sus fuerzas. Incluso. Se está. Se está revelando. La verdad. Oculta. Del antiguo drama. De destrucción. De inferno. Que al final. No sé si. No sé si. Claro. Este. Hormiga quería ver igual. Quien coño era. O sea. De quién trabaja. Este espía. Y por qué. Y que no quiere decir su nombre. Coño. Así que. Pues veremos. Cuanto aguanta. La ley de inferno. Claro. Si realmente está proponiendo. Está. Divulgando la historia. De. De nuestra querida. Tía Sabrosona. Que la vemos ahí. Muy chat. Porichita. Luego sale. Le ilumina. El Cristo bendito. A tía. O. Están. Ocurriendo algo. Religioso. No sé. Hormiga. Como que se está esperando más. Que la vemos muy frustrado. Porque no le sale nada. O no. No quiere salir. Lo que él tenía pensado. En principio. Mónica. Con tía. Ojo. Mónica ha ido a rescatar. Está herida Mónica. Mónica ha ido a rescatar a tía. Bueno. A ver. Ese beso. Nada. Todos sabemos con quien quiere ser beso Mónica. En la verdad. No vamos a mentir. Tía. Está experimentando nuevas cosas. Que le han gustado. Parece ser. En fin. Vamos a las tijeras. Bueno. Volviendo al tema. Mónica parece ser que ha ido a rescatar a tía. No sé cómo la han encontrado. Pero bien. Y. Deduzco que es Klaus. Vamos. O a menos que sea. Grete. Ya tengo mis. Ya ves que siempre tengo mis dudas. Digamos que es Klaus. ¿Vale? Klaus. Apareció en la escena. Para ayudar. Así que. Veremos. No está en el mismo lado. En el mismo restaurante. No tiene pinta. Así que. Tiene pinta que se ha ido a ayudar. Una del grupo de las chicas. Así que. Veremos. Que nos depara. A este penúltimo capítulo. De nuestras espías. Todas rotísimas. Así que. Poco más. Que decir. Que veremos. Que les depara a nuestras espías. En el próximo capítulo. Y que. Le. Depara. A nuestra líder de esta misión. De mi tía. A esa persona. Así que. Poco más que decir. Yo aquí lo dejo. Con el rescate de Monica Chan. Así que. Ale. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau.